A Él sea la gloria ¿Cuánto quieren oír? Él dijo de mí Levanta tus manos Dios dijo de mí Dios dijo de mí Dios dijo de mí No, 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 te estoy oyendo ¿Quién me puede decir? Levanta tus manos Me olvido de mi pasado Y me levanto con poder Ayúdame a recibir ese lejado Que Él ha preparado para mí En mi alma tengo escritas Esas promesas Que un día Él dijo de mí Y hoy me levanto en su nombre Y la aplicaré para mi vida El dijo de mí Que era su princesa Que por él sería una mujer bendecida El dijo de mí Que cantaría canción Él dijo de mí Que alabara su nombre El dijo de mí Que me entreganeció El dijo de mí Que alabara su princesa Que por él Que por él sería una mujer bendecida Él dijo de mí Que cantaría canción Él dijo de mí Que alabara su hija Que por él sería una mujer bendecida Él dijo de mí Él dijo de mí Que te entreganeció Que te entreganeció Él dijo de mí Que te entreganeció Él dijo de mí Él dijo de mí Él dijo de mí Él dijo de mí Proversas Yo tengo que venir Hubo un hombre que me preguntó ¿Cómo lo canto Sara? Y escuche bien lo que yo le dije Él dijo de ti que tú eras su príncipe Él dijo de ti que tú eras su hijo Él dijo de ti Él dijo de ti Dios dijo de ti que tú eras su príncipe Dios dijo de ti que tú eras su hijo Que por él sería un hombre bendecido Él sería tu padre y tú su hijo Él dijo de ti que cantaría canción Él dijo de ti que alabara su nombre Él dijo de ti que te entrega nació Y todas sus promesas Como que se alman ¿verdad? Álmate, álmate, dilo, dilo Como con un orgullo santo ¿verdad? Eso dice Él Él dijo de mí que cantaría canción Dilo creyendo, dilo creyendo, dilo creyendo Dilo creyendo, dilo creyendo Él dijo de mí Ponca la mano en el corazón Declaralo, dile aunque el sistema diga lo contrario Hasta mi esposo dice lo contrario Pero Él está hablando de mí En el cielo se habla de mí Él dijo de mí Él dijo de mí que me entrega nació Y todas sus promesas Levanta la mano, levanta la mano Dile, dile, dile La profeta desató una palabra Agárrala ahora Y todas sus promesas Yo tomo para mí Wow Santo En el mundo espiritual se toma la cosa con fuerza Con fuerza Con fuerza Con fuerza